Música Música Y una novia que yo tuve no paso como la prueba Le paso como a la prueba, le paso como a la prueba Y ahora estuve madurando pa' que otro se la comiera Pa' que otro se la comiera, pa' que otro se la comiera Y una novia que yo tuve, le paso como a la prueba Música Le paso como a la prueba, le paso como a la prueba Le paso como a la prueba, le paso como a la prueba Y una novia que yo tuve, le paso como a la prueba Le paso como a la prueba, le paso como a la prueba Y ya te quieren cazar, ya te quieren cazar Me valía tu mano, me ponen si a reventar Me ponen si a reventar, me ponen si a reventar Es mi caco un juego y ya te quieren contar Abre la luz